Papi, papi, por favor no te vayas, papi Y esta es una exclusiva del infamoso Dextercito en Atlantic City, Nueva Yarte El que representa San Pedro Petlacala Guerrero Y para que la estrene, mi carnal Antonio Martínez Y la potencia joven en Guerrero, sonido cumbia estéreo ¡Huepa! Y para mis carnales, en el Bronx Nueva York El infamoso Runda, el romerito, el escato y el sonido Leyenda 5 de Mayo, Organización Sangre Nueva Los Guachimaltecos de Guerrero Y la famosa pequeña, en el Bronx Nueva York La que representa a Coachimalco Guerrero Amor, amor, nunca quise lastimar tu corazón Jamás te hubiera dejado Solo quiero lo mejor para los dos Amor, amor, hoy te extraño más que nunca en el corazón Y aunque tu vida he mejorado Me siento tan vacío, pues no estás a mi lado Y ahora estoy sintiendo Y ahora estoy sintiendo El llanto de un guerrero Que tuvo que dejar A su mayor anhelo Algún día regresaré Con un mejor futuro Te prometo por dos Estarás Por siempre a mi lado Y el sonido canario Dinastía Hermenegildo Pinera En San Pedro Petlacala Y para mi carnal El famoso Sombra El Skipper En Manhattan, Nueva York Organización Traviesos 106 El que representa A San Pedro Petlacala Y esto va Para el amor de mi vida Para ti flaco Hasta Manhattan, Nueva York Con sentimiento ¡Hueva! Este fue Una exclusiva Del infamoso Dextercito Organización Sangre Nueva Las Cumbias Evitadas Te iba a dar ¡Hueva!